Hola invocadores, la competencia de eSports más importante del planeta ya está aquí y viene acompañada de un evento que nos permitirá acceder a recompensas como ningún otro. ¿No me creen? Agárrense porque en 60 segundos les voy a dar las 5 razones por las que el pase de Worlds 2020 es simplemente el mejor pase de todo el año. Como en eventos anteriores, puedes desbloquear el pase de Worlds 2020 por 1650 RP, pero en esta ocasión el evento durará 5 semanas, haciéndolo el más largo del año. Coleccionistas de aspectos exclusivos, durante el evento vamos a poder acceder no a uno, sino a dos aspectos edición prestigiosa, set Dragón de Obsidiana y otro que vamos a mantener como una sorpresa. El pase del evento de Worlds 2020 se actualizará 3 veces, lo que te dará acceso a un botín sin igual. Con tus piezas de Worlds vas a poder desbloquear artículos exclusivos de Dacomantes, Odisea y KDA. Nunca habíamos tenido más herramientas para ganar piezas del evento. Además de las misiones del pase, vas a poder llenar tu alcancía con las misiones de Pick'em, Vive Worlds y Clash. Tener el poder de la espátula dorada nos encanta. Cuando hay URF, jugamos sin parar. Y ahora lo haremos el doble, porque durante Worlds 2020, las partidas en este modo de juego también te permiten acumular piezas. ¡Bam! Ahí tienen 5 razones por las cuales no pueden desaprovechar el pase de Worlds 2020. Sigan disfrutando todo lo que preparamos para ustedes en este evento y sigamos celebrando el deporte que amamos. Yo soy Raya Tormenta. ¡Hasta la próxima!